...con Sanguinetti. Sanguinetti me decía, a mí siempre me faltó, por haber sido uno de los primeros presidentes en Uruguay, a mí siempre me faltó un expresidente con quien hablar. Y yo creo que es importante, va a ser un consejero importante para nosotros. Pero el liderazgo lo tiene usted ahora. Bueno, creo que me lo gané, ¿no? Pero se lo debe a la gente. ¿Sabe que tenemos un QR, no? Ahí está en pantalla. ¿Usted qué piensa? ¿Gana en octubre o va a haber balotaje? Mire, a mí me gusta ser siempre humilde. Cada vez que he venido acá, ustedes vieron que yo no dije yo gano, yo dije yo, si la gente me vota, y yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance, con toda la gente que tenemos en todas las provincias, con todos los gobernadores, con todos los intendentes, con toda la gente nueva, tenemos muchísima gente nueva, vamos a salir a la cancha a ganar. Pero...